Que preguntabas por mi, por que me fui de casa Por que dejé de dormir en el umbral de tu cama Por que una silla vacía, una mesa así Por que mamá se quedó a llorar mi partida Si preguntabas por mi, estás en tu derecho Perdóname por herir, con soledad tus afectos Por amarrarte unos años al dolor de mi ausencia Abrázame por favor, hoy con todas tus fuerzas Fue porque no tuvieras que colgarte del tren Y cruzar la frontera con un ilegal Para que no arriesgas a tu corazón Amor y ser de ser Para que tú no fueras un número más De los que se quedan sin poder pasar Por que hacerlo yo, hoy hay una razón El amor a un hijo El amor a un hijo Si preguntabas por mi, estás en tu derecho Perdóname por herir, con soledad tus afectos Por amarrarte unos años al dolor de mi ausencia Abrázame por favor, hoy con todas tus fuerzas Fue porque no tuvieras que colgarte del tren Y cruzar la frontera con un ilegal Para que no arriesgas a tu corazón Amor y ser de ser Para que tú no fueras un número más De los que se quedan sin poder pasar Tuve que hacerlo yo, hoy hay una razón El amor a un hijo El amor a un hijo El amor a un hijo